Saludos, buenos días, durmieron bien, yo también, me gusta venir aquí, me gusta el clima, me gusta estar entre ustedes. Hermanos, gracias por la invitación, tal como le dijo su pastor, yo soy el pastor Samuel Nina, he estado ministrando en la ciudad de San Cristóbal, en República Dominicana, en la iglesia de San Cristóbal durante 11 años, antes de esto pues fui a la iglesia bíblica del Señor Jesucristo y me convertí a la edad de 17 años de edad y ahora tengo, puedo decir, tengo 50 años de edad, y mira mi pelo todavía se ve negro y pues me siento contento de estar con ustedes aquí hablando acerca de la pasión, la pasión por la gente. Yo quiero que vayan conmigo en sus Biblias a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículos del 34 hasta el 40. Entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Padre que estás en los cielos, seguimos clamando delante de ti por causa de nuestra debilidad y venimos ante ti con temor y temblor. Abre nuestros labios para hablarle a tu pueblo con sabiduría y gracia y sencillez de corazón. Bendícenos Señor en el nombre de Jesús. Amén. Me gusta venir a Nueva York. Vuelvo. ¿Dónde me quedé? Pues le decía que me gusta venir a Nueva York. No es que vengo muy frecuentemente, pero es impresionante para mí la ciudad. Vine a la edad prácticamente de 34 años de edad por primera vez y nos preguntamos siempre por qué razón esta ciudad nos causa tanto encanto. Quizás porque hemos oído hablar de ella desde nuestra niñez. Desde pequeño, las películas que nos llegaban, estaban muchas de ellas basadas en la ciudad de Nueva York. Quizás porque las ropas que nos enviaban nuestros tíos, pues tenían ese olor a Nueva York. Y uno las agarraba y, mmm, huele a Nueva York. Y entonces uno siempre está a la expectativa de cuándo va a poder ir a Nueva York. Y recuerdo que la primera vez pues llegué a Nueva York de noche mientras el avión, el avión se acercaba a Nueva York y yo estaba en la ventana. Empecé a mirar por la ventana y a ver todas esas luces encendidas y yo tengo que admitir que caí en algo así como en un éxtasis. Y en ese éxtasis yo empecé a decir ¡Wow! ¡Pero bueno! ¡Miren eso allá! ¡Pero caramba! Una joven que iba detrás de mí me dijo ¡Señor, cállese por favor! Y yo le digo ¡Déjeme hablar! ¡Déjeme hablar! ¡No todos los días puede verse tantos bombillos encendidos juntos! ¡Tua esa luz junta! De manera que al otro día pues imagínese usted si fue de noche y al despertar en la mañana lo primero que cuando vi la ventana vi una ardilla por primera vez en mi vida. ¡Una ardilla! Así que inmediatamente pues nos vestimos, nos preparamos y fuimos a caminar. Y claro estaba en aquel tiempo estaban las Torres Gemelas, subir a las Torres Gemelas ver de allá arriba la ciudad, luego caminar por la 42, por la quinta avenida y allí cuando llegué a aquel lugar por primera vez lo que más me impresionó fue ver a las personas caminar, ver a las personas caminar apresuradamente, algunos con sus yaques que eran largos, negros, algunos con sus pelos canosos con sus bufandas, las personas caminando con rapidez, todos iban rápido, esperaban así que los semáforos cambiaban así, como los chivos de asua cuando esperan que pasen las guaguas. Y entonces cuando las guaguas pasan, porque los chivos de asua saben cruzar la calle, y cuando pasaba entonces el temáforo, todos cruzaban juntos, y yo me quedaba asombrado viendo todo esto, y algo más era el hecho de que yo caminaba entonces distraído, y como iba yo distraído así, desconectado, observando, pues muchas personas chocaban conmigo y decían una palabra que yo no entendía. Prefiero que no decir la palabra, pero decían algo y gritaban, y yo decía, pero ¿por qué andan tan rápido? Y me quedaba observando a toda esta gente, y siempre que vengo pues hago ese ejercicio, o ese ejercicio, diría, ¿no? Mecánico, pero a su vez es ejercicio espiritual de observar a la gente, de ver los rostros de las personas. Algunos van con rostros de preocupación, algunos van caminando y mirando hacia abajo, no sé buscando qué, hacia abajo, pero caminando y mirando hacia abajo. A otros se les ve muy bien cuando el viento les mueve su hermosa cabellera, y van caminando por la calle, hermosa cabellera, por una de estas avenidas, y caminando a pasos alargados. Siempre me preguntaba por qué los pasos eran alargados, y con el frío de anoche me di cuenta por qué los pasos eran alargados. Claro que sí. La gente, cuánta gente distinta, cuántas nacionalidades, cuántas personas, y el pensamiento que me embarga es pensar también el hecho de que cuando veo estas cosas me doy cuenta de que un mundo completo ha sido fabricado sin mi presencia. Que yo no he estado aquí, que yo llegué aquí y encontré todas estas cosas hechas. Que para estas personas probablemente, y probablemente no es así, yo ni siquiera existo. Que pudiera morir y quedar allí y nada hubiera pasado. Así que me doy cuenta entonces de que todas estas personas han podido vivir sin mí, y no me han necesitado para poder seguir viviendo. De manera que sé y estoy consciente de que si parto tampoco les haré absolutamente nada de falta. Veo los rostros de personas que por un simple instante pasan frente a mi cara y son rostros que con casi toda seguridad nunca más los volveré a ver. Así ocurre en los Subway, así ocurre en los diferentes lugares, rostros de personas, caras de personas, gente diferente. Y en el texto que acabamos de leer, cuando pienso que son personas que no volveré a ver nunca más, me crea algo así como una complicación. Porque el texto me dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y al ver que es fácil aquí, podemos ver que en primer lugar Dios nos manda a amarle a él. Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primero. Y el segundo, Cristo dice que es semejante. De manera que yo también debo amar a mi prójimo con todo mi corazón y con toda mi fuerza y con toda mi mente. Y debo amarle en una medida hacia la cual a mí se me hace sumamente imposible amarles o difíciles amarles. Porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aunque hemos venido a hablar de pasión, no podemos dejar de desasociar o asociar la palabra pasión con la palabra amor. Porque nosotros sabemos que la pasión está asociada con el amor. De hecho hay una canción por ahí. Este amor apasionado. No sigan cantándolo. Pero ustedes se lo saben. Los que son latinos y tienen cierta edad, saben que este amor apasionado. Por lo tanto, el amor tiene que ver con la pasión. Usted conoció el amor apasionado cuando usted por primera vez se apasionó. Hay una edad en la cual ya los hombres no nos apasionamos tanto. Pero hay una edad en la cual las personas saben lo que es la pasión. Saben lo que es la pasión a la edad de los 13, 14, 15 años. Cuando empiezan a aflorar por primera vez los sentimientos emocionales en su corazón. Y empieza a ver a esa otra persona que le crea atracción de manera ideal. Una persona perfecta. Con el simple hecho de verla pasar o verlo pasar es suficiente. Se dice de uno en una ocasión que estaba así tan apasionado en la escuela que cuando llegó a su casa llegó diciéndole a sus familiares, ella me habló. Ajá. Ay, me habló. ¿Y qué te dijo? Me dijo, quítate de mi camino, estúpido. Pero no importa, me dijo algo. Recuerdo cuando apenas tenía unos 12 años de edad, ¿eh? Y recuerdo que esa vez tenía yo así un abrigo, tenía frío, tenía fiebre en mi casa. Y en esa fiebre en 40, pues ya había una jovencita en la escuela que yo quería verla. Vía de mi casa algunos 7 u 8 kilómetros. Pero no importa, con fiebre, a pesar de la fiebre, yo me puse en mi abrigo y fui todo el camino sudando la fiebre porque tenía que verla. Entonces, llegué a su casa después de caminar unos 7 u 8 kilómetros, toqué la puerta de su casa, su madre me abrió, le dijo, saludo, doña Elvira. ¿Se encuentra Sonia aquí? No, ella no está. Pues dígale a ella que yo iba pasando por aquí y la venía a saludar. Eso es pasión. Esa pasión que nos hace hacer cosas locas. Cosas que parecen inverosímiles. Cosas que de otra manera tú no la harías. Eso es pasión. Y cuando aquí se nos habla de que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, se me hace difícil observar esto en mi propia vida por diversas razones. Una de estas razones que nos hace complicado es el hecho de que la persona a la cual yo más amo en mi vida es a mí mismo. Y tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Aún aquellos a los cuales yo amo mucho, no tengo hacia ellos un amor que pudiera decir que es un amor puro. El mismo amor que nosotros tenemos por nuestras esposas, aunque decimos, mi amor, yo te amo mucho. En verdad lo que amamos mucho es que ella es muy buena con nosotros. En verdad lo que amamos mucho es que ella nos trata bien. En verdad lo que amamos mucho es que ella es hermosa y nos parece deleitosa a nuestros ojos. En verdad lo que amamos mucho es que nos plancha el pantalón, nos prepara la casa, nos pone un buen plato de comida, nos acaricia en las noches, ha sustituido a nuestras madres. De tal manera que cuando estamos enfermos no toman la temperatura, nos dicen que tenemos fiebre, se nos sientan al lado, nos ponen unos pañitos en la cabeza, nos dan un besito aquí, un besito allí. Y claro, le decimos, mi amor, yo te amo. Claro que te amo. Pero en verdad amo todo lo que tú representas para mí. En verdad amo lo que tú haces por mí. Amo y me amo a mí mismo tanto que me encanta lo que tú me haces. Y lo que tú me das. Amamos a nuestros padres porque nuestros padres en el pasado nos protegieron, nos cuidaron, estuvieron pendientes de nosotros. Pero si no hubiera sido así, nos preguntamos, ¿amaríamos así a nuestros padres? Amamos a nuestros hijos con un amor que ciertamente es más puro. Estaríamos dispuestos, en verdad, a dar nuestra vida por nuestros hijos. Pero aún así no es un amor puro. Nuestros hijos representan nuestro futuro, representan nuestro honor, representan nuestra prolongación de la vida en este mundo. De manera que amar a alguien como a mí mismo se me hace sumamente difícil. También se me hace sumamente difícil amar a alguien como a mí mismo porque apasionarme con las personas como a mí mismo es complicado, dado el hecho de que yo aprendí a amar, no fue amando a mi madre. Yo aprendí a amar, no fue amando a mis hijos. Y Dios da por sentado que yo aprendí a amar amándome a mí mismo. Y cuando yo le pregunto al texto, Señor, ¿y cómo yo debo amar? El Señor me dice, ¿quieres que te digas cómo debes amar? Sí, Señor, dime, ¿cómo debo amar? ¿Tú sabes cómo tú te amas a ti? ¡Claro! Sé cómo me amo a mí. Pues ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no es posible, se me hace tan difícil porque yo nunca he alimentado a nadie como a mí mismo. Yo, en verdad, aunque a usted le guste un cheesecake, yo disfruto más del cheesecake cuando me lo como yo. ¿Sí? Yo nunca he bañado a nadie tanto como me he bañado a mí mismo. Aunque el primer día que llegué tuve que firmar un baile. Y el hermano Ricardo que está por ahí dice que cogió el papel carbón y pasó el voucher también. Pero yo nunca he bañado a nadie tanto como me he bañado yo a mí mismo. Me cuido, me mimo. Es más, voy a decirles algo más. Hasta me acepto. Acepto hasta la curva del mono que ya me están saliendo por los 50 años de edad. Y usted cuando se mira en el espejo, por mucho que usted vea que está deteriorado su cuerpo o está deteriorado su rostro, usted se mira en el espejo y usted dice ¡Wow! Pero ¿qué tipo soy yo? ¿O qué tipa soy yo? Algunos entonces empiezan a tomar poses en el espejo y algunas empiezan a esteriscarse a ver cómo quedaría. ¡Cómo quedaría la cirugía plástica! Y si me estirico un poco de aquí o se haran el cráneo o el cabello para ver cómo se vería si subiera de manera que tú mismo te aceptas a ti mismo. Es difícil encontrar a alguien que se mire en el espejo y diga por la mañana ¡Oh, pero bueno, yo sí soy feo! No, las personas siempre se ven bien y se miran al espejo por la mañana y usted toma su pose mejor antes de salir a la calle. Se da el peinado de la forma que usted quiere dársela y para que sus labios se vean carnosos se pasa la lengua por los labios ¡Mira, miren el espejo! Así actúa usted. Por lo tanto, amar a mi prójimo como a mí mismo se hace sumamente difícil. Si la tierra tiembla aquí, yo le aseguro que la primera persona que yo voy a sacar es este cuerpo que está aquí. Después averígüeselo a usted con el suyo. Dios me ha puesto al cuidado de un ser humano y ese ser humano que Dios me ha puesto a mi cuidado soy yo mismo. Por lo tanto, amar a mi prójimo como a sí mismo es algo que se me hace sumamente difícil. Se me hace difícil también porque apasionarme por la gente vendría a ser para mí prácticamente un acto de injusticia porque yo no veo casi a nadie apasionado por mí. Cada quien está corriendo por lo suyo. Cada quien está pendiente de lo suyo. Las personas no están pendientes de mí. Y una de las preguntas que se levanta, que hace difícil que yo pueda aplicar ese mandamiento en mi vida es el hecho de que cada uno está tirando por su lado. Hay una frase famosa de alguien que llegó inclusive a decir que mientras más conoce al hombre, más quiere a su perro. Una frase sumamente pecaminosa. Así que hermanos, cuán difícil, cuán difícil se nos hace aplicar esto de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que admitirlo. Se suma el hecho de que el hombre es un ser pecador y como el hombre ha pecado contra Dios no es todo lo atractivo ni todo lo amable que pudiera ser. Si usted se acerca y se da cuenta cómo anda la humanidad, cómo andan los hombres en el mundo, serían muchísimas razones por las cuales tú dirías yo no tengo el deseo de amar ni de apreciar a estos pecadores desfigurados que actúan tan perversamente contra mi Dios. Así que cuán difícil se nos hace amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuántos obstáculos hay para tener hacia otros hombres una pasión hacia ellos? ¿Por qué razón quiero yo que vayan ellos también al cielo como voy al cielo? Yo también. ¿Por qué razón quiero yo que ellos disfruten de lo que yo estoy disfrutando? ¿Qué motivación puedo tener para que el hombre sea apreciado conforme al consejo de la palabra de Dios? Por lo tanto, amar al prójimo no es algo innato en nosotros. No es algo natural. Dios tiene que darlo como un mandamiento. Y siendo un mandamiento es algo que nosotros debemos cumplir. Aunque nos parezca difícil cumplir, aunque nos parezca prácticamente inalcanzable cumplir, no obstante, es un mandamiento dado por Cristo. Cristo nos está diciendo que debemos hacerlo. Y aunque sea un ideal prácticamente inalcanzable, ese ideal debe ser un ideal al cual debemos perseguir aunque nos cueste toda la vida el intento de alcanzarlo. ¿Qué debemos entonces saber? Para ver entonces y para amar al hombre como debe ser amado, para amar al prójimo como debe ser amado, para nosotros tener pasión por la gente, lo primero que tenemos que observar es quién es el hombre. Y para nosotros conocer quién es el hombre, no debemos buscarlo en las opiniones externas del mundo y en el mundo secular. Para conocer quién es el hombre, debemos ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia que es el hombre? ¿Por qué razón debo yo apasionarme con el hombre? En el día, mientras estaba preparando este sermón, pues se me ocurrió que hay una palabra nueva que me he inventado que es el Biblioscopio. Y el Biblioscopio es este aparato que se utiliza bíblicamente para por él, a través de él, mirar al hombre. Entonces nosotros vamos a tomar hoy nuestros Biblioscopios y a través del Biblioscopio que tenemos, poder poner al hombre allí y ver el consejo de la palabra de Dios y a través de ella motivar ese amor hacia la gente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Por qué debemos tener pasión por la gente? Y la primera razón por la cual debemos tener pasión por la gente es porque Dios está apasionado por la gente. Dios está apasionado por la gente. Quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 27. En sus Biblias, en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 1, versículo 27, desde el 26 nos dice. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué yo debo tener pasión por la gente? Porque todas las personas han sido creadas por Dios a la imagen y semejanza de Dios. Porque todos los hombres poseen en sí la fotografía de Dios. Aquí nos dice que Dios creó al hombre a su imagen. Y déjenme decirle esto, imagínese que es una imagen. Imagínese que su madre haya muerto hace 5, 7, 10 años. Y usted anda en su cartera con una foto de su madre. Y esa foto de su madre, usted llega un día a su casa y encuentra que alguien la rompió y la tiró en el zafacón del baño. Cuando usted destapó el zafacón del baño encontró allí los trozos de la foto, de la imagen de su madre. Estoy completamente seguro de que la reacción que usted va a tener es una reacción de dolor. Es una imagen. Estamos conscientes de que es una imagen. Pero esa imagen era una representación de su madre. Y cuando alguien destruye esa imagen, cuando alguien la rompe o la menosprecia, tú te sientes profundamente ofendido. Y es una ofensa hacia tu madre. Y es una ofensa hacia tu propio corazón. Porque esa imagen era una representación de ella. Lo mismo pasa con el hombre. Cuando alguien menosprecia a un hombre. Cuando alguien no ama al hombre. Cuando alguien rechaza al hombre. Dios se siente profundamente ofendido. Porque ese hombre, sea alto o sea pequeño, sea blanco o sea negro, sea rico o sea pobre, sea hombre o sea mujer. Todos ellos están hechos a la imagen misma de Dios. La fotografía de Dios. Ustedes viven en los Estados Unidos. Y la imagen de la nación es la bandera. Pero si alguien tomara la bandera de los Estados Unidos y le pegara fuego en una de las plazas y saltara sobre ella, yo estoy completamente seguro, aunque yo no viva en este país, que va preso. ¿O me equivoco? ¿No le pasa nada? Lo trancan. Porque ese símbolo, esa imagen, es el símbolo de la nacionalidad. Por lo tanto, esta imagen de Dios en el hombre hace que el hombre sea la fotografía de Dios. Por eso nos dice la palabra que el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Porque el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo vivo en el pueblo donde está la cárcel de Najayo. Sí, yo vivo allá, en ese pueblo allá que está, en San Cristóbal. Frente a la cárcel de Najayo había un terreno sembrado de cañas, que cuando la cortaban yo iba en una camioneta a cortar lo que se llaman los collos de caña. Para mí, mi papá tenía vacas y yo tenía que cargarlos. A los que no saben lo que es cargar collos de caña, es ese fleco de caña, las hojas de la caña. Y si eso le pasa a usted por ahí, eso, como decimos los dominicanos, lo zaja. Y después que usted acaba de recoger eso, usted tiene que bañarse, bañarse bien y quitarse la pelusa y a pesar de quitarse la pelusa, le pica. Pero entonces, estando en mi pueblo de la cárcel de Najayo, a veces tengo que ir a asuntos ministeriales a la cárcel de Najayo. Para entrar a la cárcel, a veces se pone difícil. Pero lo chocante es cuando tú entras a la cárcel, que tú encuentras todos estos hombres con los rostros que meten miedo. Algunos se avalanchan encima de ti. ¡Mi hermano! A veces hay uno que me agarra y me dice quítense del medio que el pator es amigo mío. Es conmigo que anda el pator. Yo sé que lo conozco. Y uno se pregunta estas personas han pecado, son criminales. ¿Por qué tenemos que visitarlos? Y podemos buscar excusas y decir yo visitaría a los que están presos por causa del Evangelio de Cristo. Pero el que está preso ¿por qué es un criminal? ¿Por qué es un ladrón? ¿Por qué es un asesino? ¿Por qué le dio un tiro a una joven dominicana y le quitó la vista? ¿Por qué ha traficado con droga? ¿Por qué es una persona que ha matado al padre? ¿Ha matado a la madre? ¿Por qué es una persona que ha matado a su propio hijo? ¿Por qué tenemos nosotros que visitarlos en la cárcel? ¿Qué razones tenemos nosotros para tener que pasar por una custodia militar donde nos digan quítate los pantalones, quítate la ropa, déjame chequearte toda, donde a las mujeres le digan vamos a ponerte la mano aquí, a ponerte la mano allí. ¿Para qué pasar este dolor de ir y ver a estas personas que han pecado, que en sus rostros se ve, que son personas depravadas por una sencilla razón? Porque aunque estén en aquel lugar, ellos siguen siendo hombres y mujeres creados a imagen de Dios. Simplemente de no ser porque el hombre es a imagen de Dios, el hombre no fuera absolutamente nada, fuera un animal como todos los demás animales. Nosotros tenemos partes que las tiene el mono, tenemos la cara como la cara del mono, la nariz en su lugar, los ojos en su lugar, la boca un poquito más para abajo, un poquito más para arriba, el pecho, cabeza, tronco, extremidades, algunos en la forma de caminar, que no puede diferenciar de un mono, que tiene más pelo, o algunos tienen hasta muchísimo pelo también. De manera que, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre nosotros y un animal es que nosotros, los hombres, somos creados a imagen y se me cansa de Dios, aunque tenga diferente forma el animal. El perro tiene cuatro patas, pero tiene también dos ojos, una nariz, dos bocas, orejas, en los mismos lugares. Es un animal que nos diferencia, la carne a veces hasta la misma es. Se dice que inclusive están criando cerditos y esos cerditos cuando a alguien le ocurre una quemadura, pues se le hace injerto de carne de cerdo. ¿Sabía usted eso? Pues esos injertos de carne de cerdo indica que la carne de cerdo se parece mucho a la carne de nosotros. No se descuide. que nos diferencia que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Que tenemos intelecto, voluntad, emociones, que somos seres con creatividad, que Dios ha puesto en nosotros ese corazón de amar, de sentir, de vivir, de tener conciencia de que estamos, de que estamos aquí, de que estamos vivos, de que somos. un perro nunca podrá decir ¡Oh! ¡Yo soy un perro! No, eso no va a ocurrir. Un perro jamás será cartesiano. Nunca podrá darse cuenta de lo que es. Sin embargo, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. El no tener este concepto claro ha traído en la humanidad una gran cantidad de conflictos. En los tiempos de la colonización, cuando los españoles es que yo no sé decir si descubrieron América, porque antes llegaron los taínos, llegaron los indios caribes y llegaron los indígenas norteamericanos que ya estaban aquí. Entonces, cuando decimos descubrieron América, pero ya América estaba descubierta. Además, ellos no estaban esperando que lo descubrieran, ellos habían descubierto su cuestión. Pero lo cierto es que cuando llegaron los españoles, llegaron los ingleses, llegaron los portugueses, empezó la producción agrícola y empezaron a atraer africanos de África, de la costa de Marfil y de todas las regiones del Congo. Y sucede que estos africanos eran tratados como esclavos. Y sucede, aunque usted no lo crea, que muchos cristianos empezaron a cuestionar si a esos africanos se les podía predicar el evangelio para convertirse. Y algunos no querían que se convirtieran. ¿Y saben por qué no querían que se convirtieran? Porque si se convertían, la Biblia prohibía la esclavitud entre hermanos y así se convertían, entonces, esos esclavos pasarían a ser hermanos en Cristo. ¿Y saben qué llegaron a decir algunos de estos bárbaros? Que estos negros africanos no eran hombres en sí, que no poseían en sí mismo la imagen de Dios. Hermanos, y en nombre de todo aquello se hizo una gran cantidad de atrocidades por no tener en cuenta que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero eso no es lo único. A mitad del siglo XVIII, un inglés llamado Charles Dowling se ganó unos viajes que siempre tenía el sueño de hacer por las Islas Galápagos. En las Islas Galápagos, Charles Dowling se dio cuenta de que los patos son distintos. Que hay pato chiquito, pato grande, pato con el pico largo, pato con el pico corto, pato que no vuelan y pato que vuelan. Pato con las pezuñas así, pato con las pezuñas así. Se dio cuenta que en los felinos hay tigres, hay leones, hay gatos, hay una variedad terrible de felinos. Entonces, él se hizo una pregunta. ¿Qué creó Dios? ¿Creó Dios el gato, el lince, el tigre, el león? Y entonces, dentro de su planteamiento, él planteó lo que se conoció como el libro o el origen de las especies. Y en ese libro planteaba el principio de la selección natural. Y ese principio de la selección natural, yo no se lo voy a explicar muy largo, porque los dominicanos tenemos una forma muy sencilla de explicarlo, porque somos unos maestros en la explicación. Y en nuestra explicación, la teoría de la selección natural de Charles Dowling, nosotros simplemente decimos que el peje grande se come al chiquito. Eso es. Esa es la explicación de la teoría de la selección natural de Charles Dowling. Y si el peje grande se come al chiquito, entonces, simplemente, el grande se subsiste y cada vez es más grande. El chiquito, el débil, el flojo, desaparece. Cualquiera diría, oh, eso es inocente. Por lo tanto, los hombres no son creados por Dios, a imagen y semejanza de Dios, sino que los hombres son el resultado de un proceso evolutivo. Entonces, si los hombres son el resultado de un proceso evolutivo, los hombres no son más que animales evolucionados. Hasta ahí, pero sucede que lo agarró un filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche. Y Friedrich Nietzsche escribió un libro que se llamó Así habló Zaratustra. Y en ese libro Así habló Zaratustra, Friedrich Nietzsche planteaba que si el hombre entonces es un animal evolucionado, probablemente el hombre no había llegado al nivel de evolución que había llegado. Ricardo me enseñó una palabra nueva que yo no conocía y él me decía siempre ¿de qué tú vas a predicar? No le podía decir todas las cosas porque no podía decirle lo que él me enseñó. Yo estoy utilizando cosas que Ricardo me enseñó. Y Ricardo me enseñó lo que era un crossover. ¿Y qué era un crossover? Él decía, me decía Ricardo, un crossover es algo que no es ni una cosa ni la otra. Por ejemplo, la jipeta Murano no es carro ni es jipeta. Es casi un carro y es casi una jipeta. Eso es un crossover. Entonces yo le dije, ¿y un croissant qué? Una transición entre el pan camarón y el pan quimbo. Ahí. Crossover, croissant. Se parece al pan camarón pero no un pan camarón. Se parece al quimbo pero no un quimbo. Entonces el hombre está, nosotros somos para Nietzsche un crossover. Somos un eslabón entre el mono y el superhombre. Y si usted es un eslabón quiere decir que nosotros deberíamos emplear todos nuestros esfuerzos. para llegar a lo que sería el superhombre. Una de sus frases famosas es que así como el hombre se ríe del mono así el superhombre se ríe del hombre. Por lo tanto, nosotros estamos aquí en un proceso evolutivo del cual no nos damos cuenta y vamos caminando hacia el superhombre. Pero la cosa no se quedó ahí. Y se quedará y no fuera nada. Lo agarró un loco que se llamó Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler dijo, bueno, la teoría de la selección natural. Como nosotros somos animales, todo lo que los animales hagan para subsistir está bien hecho. Porque cuando un león se comenta un cabrito, a nadie se le ocurre pensar y decir malvado león. así que si para yo tener que ayudar a la raza humana a llegar a la raza aria. Yo creo que eso fue lo que me dio el dolor en el pecho anoche. Hitler. Para llegar ahí entonces ¿qué yo tengo que hacer? Hitler dijo, oh, como dicen los dominicanos, el pez grande se come el chiquito. Vamos a acabar con todos los negros, con todos los judíos, con todos los gitanos. Y ahí se fueron casi 10 millones de personas. Comenzó con una simple teoría de decir que el hombre es descendiente del mono. y quitaron del medio la verdad de que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. El resultado fue una terrible tragedia sobre la humanidad. El hombre es a imagen y semejanza de Dios y allí se encuentra toda su hermosura, allí se encuentra toda su dignidad, allí se encuentra toda su belleza y por el simple hecho de ellos ser así, de ser nosotros a imagen y semejanza de Dios debemos nosotros amar a todos los hombres. La segunda razón por la cual debemos estar apasionados con los hombres es porque el Hijo de Dios estaba apasionado con los hombres. Porque el Hijo de Dios está apasionado con los hombres. Yo quiero que vayan conmigo al Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14. Juan capítulo 1 versículo 1 primero y 2 y luego el verso 14. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. este era en el principio con Dios. Versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. debemos estar apasionados con la gente porque Dios se hizo gente y si Dios se hizo gente indica que Él tiene una pasión tan grande con la gente que Él se hizo gente para identificarse con la gente. Él se hizo hombre para identificarse con los hombres. Su nombre en Manuel Dios con nosotros. Una de las grandes preguntas que se ha hecho la iglesia a través de la historia es ¿Quién era Jesús en verdad? ¿Quién era Jesús en verdad? ¿Cómo es esto de que Dios se haya hecho gente? Es chocante. Es en cuanto a mi concepto ilógico porque Dios no puede hacerse carne. No, no puede hacerse carne. Dios no es carne. El que murió en la cruz entonces fue el cuerpo entonces si fue el cuerpo que murió allí entonces no fue Dios fue simplemente el cuerpo porque Dios no muere y si Dios no muere entonces el que murió en la cruz ¿Quién era? Algunos entienden entonces que lo que ocurrió fue que el Espíritu de Dios se apropió del cuerpo de Cristo por lo tanto esa encarnación lo que fue en verdad fue una apropiación de la persona de Cristo pero eso no es lo que me dice el texto vayan ustedes conmigo al versículo 14 el versículo 14 me dice y aquel verbo fue hecho carne y lo que me está diciendo es que el verbo que era Dios no fue que tomó carne sino que se hizo carne y aquí hay un silogismo muy lógico y muy natural si el verbo era Dios y el verbo se hizo carne entonces entonces la carne es Dios ¿cómo? no no puede ser no puede ser no 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 hemos dicho siempre que Cristo es 100% Dios y 100% hombre el que estaba allí no era que tenía simplemente un cuerpo de hombre es que Dios mismo mi hermano vino a este mundo a identificarse con nosotros déjame decirte que es lo que más a mí me impresiona yo estoy impresionado con esto que el que hizo el cielo y la tierra que el que hizo las estrellas y las constelaciones el que vive más allá del infinito del espacio el que planificó todo esto el que existía desde antes mucho antes de la fundación del mundo en toda la eternidad el que era y es para siempre que haya venido a hacerse un ovulito y juntarse en el vientre de una mujer a esperar nueve meses para nacer de allí y después empezar a gatear a empezar a que le den leche en biberón empezar a jugar con los amiguitos pelota empezar a caminar en este mundo empezar a comer nuestra comida a saborear nuestra comida a vivir nuestra vida a dormir en nuestras camas a ponerse nuestra ropa a vivir como nosotros vivimos que el que hizo todo aquello toda esta maravilla del mundo haya venido aquí a este mundo a buscarte a ti hermano mío a mí no me cabe en la cabeza pero lo creo ¿sabes por qué? porque la biblia lo dice y porque Dios nos ama tanto que el mismo vino a buscarnos el mismo vino a buscarnos el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y estuvo aquí ¿cómo? estuvo aquí aquí en esta tierra no, no aquí en esta tierra caminando nuestro polvo nuestros pecados nuestra vida es demasiado es demasiado Cristo se identificó con la gente se identificó con nosotros porque es una obra de amor porque es el amor de Dios el amor de Dios para nosotros Cristo se identificó con la gente en su trato con la gente a mí me impresiona Mateo capítulo 14 versículo 22 los discípulos siempre estaban con esto de Señor despide la multitud una mujer ahí Señor despide la que da voz detrás de nosotros nos está molestando mándala 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 que se vaya Señor vean ustedes en el capítulo 14 versículo 14 y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos cuando anochecía se acercaron sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer Jesús le dijo no tienen necesidad de irse darle vosotros de comer ellos dijeron no tenemos sino cinco panes y dos peces él les dijo tráetmelos acá entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y dos peces levantó los ojos al cielo bendijo y partió dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas y los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños versículo 22 enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía la multitud quiero que te lo imagines cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños si vamos a contarlas nosotros entonces si hay cinco mil hombres por lo menos cinco mil mujeres son diez mil ¿cuántos muchachos le ponemos a cada pareja? no todos casados quizá dos mil quinientos casados dos mil quinientos solteros dos mil quinientos casados dos niños por pareja cinco mil muchachos quince mil personas mínimamente los discípulos le dicen al señor esta noche vámonos el señor le da comida a quince mil personas pero saben el detalle que ocurre aquí dice vean ustedes el versículo 22 enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca me lo imagino mire señor nos tenemos que ir se está haciendo de noche tú sabes que es muy ese lago de noche la última vez apareció un santasma vámonos temprano hay que ser prudentes tú sabes el señor suban en la barca pero ven con nosotros hombre váyanse ¿para qué? para despedir a la multitud ahora piense ustedes en la multitud el señor no tenía sus guardaespaldas allí vestido con ropa negra y lente negro y su walkie talkie ¿dónde está el señor? está allí lo montó en la barca se me van vulnerable completamente una multitud de quince mil quince mil quince mil personas él no era un teleevangelista o un evangelista de multitudes que sale por la puerta de atrás y hay unas personas que lo están esperando allí vamos súbete corre vámonos como si fuera Michael Jackson no, 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 no se quedó a despedir a quince mil personas a abrazar gente a tocar gente y usted se lo imaginará como en las películas las mujeres con sus mantos muy lindos no, no, no era así no era así acuérdense que no existían pastas dentales ni desodorantes buena esa tampoco y las doñitas iban con los dientes un diente aquí otro aquí otro allí señor y le agarraban la cara ay tan bonito que harías tú verdad ay no uy no quiero pero sabe que muchos niños que querían hablar con el señor muchas mujeres que querían hablar con el señor mucha gente que quería tratarle cosas al señor que corazón estamos viviendo vidas tan apresuradas nos quieren poner tantas agendas que no tenemos tiempo para ver a la gente no tenemos tiempo para escuchar a la gente no tenemos tiempo para hablar con el vecino y saben que una de las cosas que disfruto cuando vengo a Nueva York es que ando distraído no me están llamando por el celular no me están buscando miramos a la gente y te aconsejo algo de cuando en cuando ponte a caminar distraído detente a hablar con la gente párate a hablar con la gente escúchalos cuando alguien te quiera hablar y tenga un problema detén la agenda la vida va demasiado rápida y tal parece que estamos montados en uno de los trenes de aquí en un software a toda velocidad y vemos las paradas solamente que nos pasan por los lados y no tenemos tiempo para sentarnos a decirle a las personas dime cuál es tu problema yo te quiero escuchar no tenemos tiempo para tirarnos al piso a jugar con los niños a hablar con los niños hermanos míos cristo hizo esto se detuvo a tratar con la multitud a mí me pasa a veces los domingos que mi familia a veces nos dicen y eso le pasa a todos los pastores vámonos ya mira la comida la comida yo hice algo muy sencillo de ahí en adelante yo monto a los discípulos en la barca váyanse me siento sin presión el señor nos mostró que él se confundía con la gente trataba con la gente hablaba con la gente ¿saben cuál ustedes saben ustedes cuál es el mayor método evangelístico? tiene una sola palabra amor tú estás en esta iglesia porque hay gente que te ama y el pastor te puede decir a ti te me largas de aquí y tú le dices no me voy porque aquí está mi hermana fulana fulana que me ama y óyeme es el amor y cuando tratas con tu vecina tratas con tu amiga tratas con tu hermano tratas con el que sufre ese amor llega a su corazón Ireneo de León uno de los padres de la iglesia dijo algo que no podemos descartar él dijo que el propósito de Dios al crear a los hombres fue convivir con ellos en forma corporal para siempre él dice que la encarnación de Cristo no fue el resultado de la caída que no fue si gracias otra así decía Ireneo que el resultado de la caída no fue lo que ocasionó que Cristo se encarnara porque porque el cordero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo el cuerpo de Cristo fue diseñado primero que el cuerpo de Adán el plano del cuerpo de Cristo estuvo primero que el cuerpo de Adán porque el de Adán fue en el tiempo pero el de Cristo fue desde antes de la fundación del mundo por lo tanto cuando Dios creó al hombre lo puso en el huerto del Edén vemos que Dios lo que hacía allí era pasearse en el huerto y llamar al hombre y decirle al hombre ven acá vamos a dialogar vamos a conversar sabe cuál cuál es el propósito de la creación que nosotros todos podamos confundirnos con Dios que podamos confundirnos con Cristo que podamos convivir con él para siempre porque el cielo no es otra cosa que vivir cerca al lado de nuestro señor Jesucristo tocándolo abrazándolo besándolo y viviendo con él ese es el cielo en tercer lugar debemos estar apasionados por la gente porque el Espíritu Santo está apasionado por la gente el padre está apasionado el hijo está apasionado el Espíritu Santo está apasionado nos dicen primero los Corintios capítulo 6 versículo 19 que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y qué significa esto esto significa que el Espíritu de Dios y Dios tiene tanta pasión por nosotros que él no espera que nos muramos para compartir de nosotros cuando estemos en el cielo no él quiere que estemos juntos ahora y para mí uno de los milagros más maravillosos de la humanidad y de la vida cristiana es el Espíritu Santo morando en nosotros ¿por qué? imagínate que un rey de Inglaterra el príncipe Guillermo que se casó ya pero imagínate los solteros se enamora de una joven que vive en Haití en una de las casitas esas de Haití de las montañas de Haití no, eso no se da imagínatelo pero cuando él se casa con ella la gente dice oh que dichosa ella ella va ahora a vivir en el palacio de Buckingham no, no es así él se muda a Haití pero no se muda a Haití al mejor barrio se va a la casita hecha con tierra donde ella vive y se muda con ella ahí y no espera que ella vaya a vivir al palacio sino que él se muda con ella ahí ¿sabes qué pasa? Dios cuando creemos en Cristo viene y se muda dentro de nosotros Cristo dice el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos y haremos morada con él wow y ¿sabes qué? cuando voy a cualquier sitio que veo un creyente un creyente en Cristo que cualquier prejuicio se derrumba cuando pensamos que el Espíritu Santo mora dentro de él el Espíritu está apasionado en cuarto lugar los ángeles están apasionados en Lucas capítulo 15 versículos 7 y 10 al 10 nos dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente ¿sabes qué? los ángeles están apasionados con nosotros y ellos hacen una fiesta cuando hay un arrepentimiento en el cielo inflan las vejigas ponen el bizcocho se ponen un gorrito y empiezan a brincar cuando un pecador se arrepiente ¿sabes por qué? porque ellos están apasionados con la gente apasionados en quinto lugar debemos estar apasionados con la gente porque los apóstoles estuvieron apasionados con la gente el apóstol Pablo habla de sus azotes de sus dolores y más dice y lo que sobre mí se agolpa cada día mi preocupación por las iglesias su preocupación por la gente su preocupación al escribir las cartas por cada uno de ellos por prestarle atención a cada uno de ellos como manda una carta a Filemón para cuidar a un esclavo solamente su atención a cada uno de ellos y en sexto lugar que es el sexto punto y último pero no es que el último del mensaje es el último de los puntos falta un chingo entregarnos a la gente y amar a la gente es el secreto de la felicidad oye dios ha puesto tu felicidad si ya voy terminando gracias ay perdón ven dios ha puesto su felicidad tu felicidad en los recipientes de otros la madre es feliz en los hijos la maestra es feliz en los alumnos el esposo es feliz en la esposa el gobernante en los gobernados tu encuentras la felicidad en otros no en ti el señor jesucristo dice porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda por causa de mi la hallará ama a otros ama hasta que te duela hermano ten pasión por la gente ten pasión por los ricos porque solo tienen dinero ten pasión por los pobres porque necesitan tu amor ten pasión por los sabios porque puedes aprender de ellos ten pasión por los necios porque necesitan ser enseñados ten pasión por los niños porque empiezan a ver el mundo y eres tú que vas a mostrarse lo hermoso ten pasión por los ancianos porque se encuentran en la postrinería de la eternidad ten pasión por los jóvenes porque en las manos de ellos está la predicación de la palabra y el sostenimiento ten pasión por los hombres porque el padre está apasionado por ellos el hijo está apasionado por ellos el espíritu está apasionado por ellos los ángeles están apasionados por ellos los apóstoles estaban apasionados por ellos y nosotros debemos predicar el evangelio con pasión porque el hijo de Dios vino a buscar lo que se había perdido amén gracias hermano vamos a ver padre que estás en los cielos gracias gracias porque tu palabra es dulce es buena cielo te rogamos señor que tu perdones nuestro pecado de individualidad por el cual solamente pensamos en nosotros ayúdanos señor a mirar a través del lente de tu palabra la vida de otros concédenos el parecernos cada día más a nuestro señor Jesús en el nombre de tu hijo amén gracias hermano Dios les bendiga